Yuli, una consulta, ¿tú sabes cómo va esto? Mira xd... A ver, mira así, ya me lo puse a mis ojos de... Entonces le mandé que le daba click acá y en vez de decir crear, o sea, en vez de... No me salió nada, me salió para poner mi nombre, lo que le ponía... Y ya está, no salió cómo renderizar ni nada, tipo, cómo exportar, porque ya tenía el TikTok ahí hecho, ya. Esto igual era un ejemplo. Después, de eso no sé qué hacer... Yo te espero así, porque no me contestaba, yo te espero así, y le puse esto. Y no me contestaba, fe. Ahorita recién acabo de ver que me contestó. Uy, espérate, no se me vea la cara. Ahí va. Y no me contestaba, fe. Ahí se ve, le puse. No se escucha, creo. Y justo me recomendaron canciones de floreciendo, busqué el... Busqué el esto de Alfredo Amarillo y me recomendaron esto, y me hizo gracia. Ya después sí me contestó, creo, ya no sé cómo lo habré hecho. Voy a ver ahora si me sale. Pero no vino a mí. Niñita de 25 años. Nunca no llegó. Es que floreciendo a la God. A mí, bueno, yo... A ver, yo sinceramente he de comentar que yo lo veía, porque solamente teníamos una tele en mi casa y a mi hermana le gustaba. Pues entonces era la mayor. Yo tenía que hacerle caso. No, 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 no ¡Gracias!